He trabajado en Sin Límites. Me da mucho orgullo hacer parte de esta producción, de esta superproducción. Nunca había trabajado en España, lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia muy linda, muy intensa, difícil por el tema de COVID, la pandemia y todo eso. He conocido un montón de gente interesante, muy talentosa. Este equipo, especialmente todos los departamentos, mucha calidad. La verdad es que me encantó. El personaje, Malayán, es un personaje complejo y que me dio mucho trabajo, pero bien, muy bien. Te puedo decir que lo que intenté hacer era humanizar este personaje. Tiene una imagen muy controvertida. Héroe, villano, traidor. Si buscas en la internet vas a ver un montón de opiniones distintas, pero yo como artista estaba muy concentrado en acercarme de su esencia, entender sus conflictos, sus deseos, sus dificultades. Era un tipo duro. Yo tuve acceso a muchas cosas. Trabajé con una historiadora también, Vanessa de Cruz, que me ha ayudado un montón. Me ha conseguido incluso el testamiento de Magallanes. Mucho alimento para mastigar y después intentar expresar con mucho respeto y con humanidad. Conocí a Álvaro, bueno, no personalmente, pero claro, por la Casa de Papel. Lo admiraba ya como actor y la verdad es que trabajamos muy juntos, muy, muy cerca en este proyecto para tratar de profundizar la relación de Magallanes y Elcano, que está en el centro de ese proyecto. Hay un antagonismo que va creciendo y que se va poniendo cada vez más interesante. Croma, Croma. Mi primera experiencia en Croma fue una película que yo hice en Hollywood que se llama 300. Ahí me presentaron el Croma. No es fácil. Hay que crear muchas imágenes y trabajar con la imaginación todo el tiempo proyectando las cosas que no están ahí. Porque miras, ahí está el estrecho de Magallanes y es una pared azul. No hay nada. Por la mirada tiene que proyectar lo que está viendo. Entonces, es un trabajo que exige mucha concentración y termina el día exauto. Me encantan los retos distintos. Me encanta todo que es humano me interesa. Yo hice personajes de transexual, de gay y me encanta conocer, explorar, acercarme a realidades distintas de la mía. Creo que así tengo la oportunidad de crecer, no solo como actor, pero como ser humano. Estoy rompiendo un montón de prejuicios, opiniones, conceptos. Yo tengo, bueno, de la vida y eso es muy bonito porque expande mi visión, mi mirada, me hace más humano. Y los desafíos, especialmente los personajes que están lejos de mi realidad, son los que más me enseñan. Absolutamente, bueno, muchos años de patriarcado, muchos años, pero es un proceso. Y esta imagen del hombre que no llora, que no puede tener fragilidad, eso es muy complicado. Pero qué bueno que estamos visitando este pasado. Ya empezamos a discutir, fuimos creados en esta narrativa, en esta cultura y están más abiertos para humanizarnos, ¿no? Porque tenemos de todo adentro. La belleza es que estamos hablando de todo ahora. Me encantaría, me encantaría. La experiencia que he tenido aquí el año pasado ha sido increíble. Soy un admirador del cine español desde hace mucho tiempo porque a veces me toca ser jurado en festivales de cine y veo muchas películas y muchas películas españolas. No solo las películas más famosas que salen por todo el mundo, pero el cine independiente y todo eso. Y me encanta, mucho talento por aquí. Sí, me encantaría trabajar más por aquí. A ver, a ver si tiene que tener sentido, ¿no? O sea, que el personaje… Yo leo de todo. A veces la gente me dice, no, no, te voy a enviar, eso es un director, es su primer película. Me encanta. Mi primer trabajo en el cine ha sido de una directora que estaba dirigiendo su primer película. Yo he hecho cuatro proyectos de directoras que estaban dirigiendo su primer película. Y los cuatro, puedo decir que fueron probablemente los más interesantes. Porque tiene algo, es algo que es lo bello en el cine. Hola, yo soy Rodrigo Santoro. A todos que acompañan a Shanghai, les invito, no se pierdan a Sin Límites, disponible hoy en Prime Video.